Música Desde tempranito en la calle con mi gente Veamos las noticias pero con buen ambiente Desde tempranito en la calle con mi gente Música 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 ¡Tunquín! Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Dece Tempranito, a ver, ¡Willy! Hágale como que le colga la corriente, doña przykład, hágale, 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 como que le coge la corriente Mi niña sufre. Buenos días, buenos días, buenos días, país, buenos días, mi querido Ecuador. Estamos en este lunes, último día del mes de enero. Sí se ha hecho largo enero. ¿No se ha hecho largo enero, doña Vivi? Sí, sí, bastante. Se ha hecho larguito enero. Bueno, hoy día se termina, hoy se termina, señoras y señores. Y de ahí viene el mes de febrero, en el que todos los enamorados esperan ese San Valentín. Ay, me imagino que usted debe ser súper romántico con su mujer. No, 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 yo estoy esperando el carnaval, doña Vivi. Ay, Dios mío. Nosotros esperamos el carnaval. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, viene San Valentín y viene carnaval. Ahí tiene su... Me imagino que juega salvajemente. Miren, le pusieron esa canción. Llegó cupido. Eso, véanlo como ya se inspira el baby fake. Pero no, yo no quiero que ese diálogo. Yo quiero el carnaval, eso. Ese tiene la farra, la polvota. ¿Y qué es eso? ¿Qué te pasa, baby fake? Son las seis de la mañana, un minuto. Se dice la mañana, un minuto. Ya estamos listos, 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 listos con todo el país. Bienvenidos entonces en esa mañana. Vamos a compartir, doña Vivi. Tendremos a nuestros reporteros. Tendremos a María Belén. Tendremos también nada más dinero, nada menos que al señor inspector y a Juan Carlos Correa. En todo el país estamos informándoles ahora desde tempranito. Iniciamos con usted, doña Vivi. Y la frase del día. La frase del día dice así. Confiar en ti no garantiza el éxito. Pero no confiar en ti garantiza el fracaso. Es de Albert Bandura, un psicólogo social. Así que ya sabe, es clave confiar en usted. Ahí está la frase del día. Confíe, confíe en usted. Déjeme ver, doña Vivi. ¿Qué pasó, doña Vivi? Ya son las seis de la mañana con dos minutos. Seis de la mañana con dos minutos. ¿Mañana qué? ¿31 todavía? Sí, pues todavía está. No se acaba, no se acaba, enero. No se termina enero, todavía. Mañana es el último día. Yo pensaba, por acá, el bebito, el bebito Fiu-Fiu que está atento al programa. Me dice, no, si no se termina enero, mañana todavía es 31. Él siempre está atento, es verdad. ¿Todavía? Dios mío. Ajá, ya un día más, un día más. Tranquil, ya viene su mes. Seis de la mañana con tres minutos. Seis, seis de la mañana con tres minutos. Tenemos noticias importantes, señoras y señores, que compartir porque este fin de semana ha sido como todos los fines de semana en el país, sangrientos. Claro, un fin de semana violento donde se han registrado varios casos, más que todo en Guayaquil, que lo vamos a revisar de inmediato. Atención porque uno de estos casos, un hombre que se encontraba sentado justamente en el parque Villa España 1, en Guayaquil, en la etapa La Alborada, al norte de esta ciudad, pues cuando fue sorprendido por varios impactos de bala, la Policía Nacional asistió al lugar de los hechos para tomar procedimiento de este caso, de este nuevo hecho de sangre. Señoras y señores, ahí está, en Guayaquil, una nueva muerte violenta. Los ataques a bala no paran en la ciudad de Guayaquil, donde también se han dado otros hechos, doña Vivi. Así es, les contamos que ha habido ataques armados en la provincia del Guayas y los ríos dejaron varios fallecidos. En uno de los casos, cinco personas fueron asesinadas cuando se encontraban en un billar. Veamos. Varios ataques armados causaron conmoción en la ciudadanía quevedeña de la provincia de los ríos. El primero de los tiroteos se registró en una barbería de la parroquia San Camilo, a una cuadra del conocido parque Bocachico. Esto de las 15 horas 30 del sábado 28 de enero, sujetos llegaron al establecimiento y dispararon sus armas de fuego desde el exterior. Como producto de estos disparos, llegan a la persona que estaba cumpliendo con su trabajo, un joven de 22 años. Se produce el deceso de este joven y de igual forma existen dos personas heridas, aparte de un ciudadano de 22 años y un adulto mayor de 72 años. Casi a la misma hora del sábado, hasta el barrio Paquilla de la parroquia Venus del Río, otros sujetos armados también acabaron con la vida de otra persona. Un ciudadano al estar manejando su motocicleta ha sido interceptado por dos sujetos quienes le propinan disparos y producen el deceso de la mencionada persona. Esta mencionada, esta persona que sufre los impactos de bala, es decir, seis impactos. A eso de las 1 y 40 del domingo 29 de enero, hubo otro suceso violento en ese cantón, pero ahora en el sector de la floresta, que dejó como resultado un fallecido y tres heridos, entre ellos un menor de un año y nueve meses. Por otro lado, en Guayaquil, en el sector de Los Rosales, una mujer trató de escapar de un ataque de sicarios, pero fue alcanzada por sus victimarios, que primero mataron a un hombre que estaba con ella en un vehículo. Encontraba un vehículo con dos personas en el interior del mismo, las cuales tenían impactos de proyectil de arma de fuego. La policía detuvo a cuatro sujetos por este asesinato. Localizado este vehículo, le dan alcance justamente al lado de la intersección, en el puente a desnivel, justamente del sector de la Prosperina, lugar donde capturan a cuatro individuos que se encontraban en el interior del vehículo, posiblemente los causantes del hecho delictivo del vehículo en el que estaban las víctimas de Esclonado. O sea, Esclonado tiene un vehículo similar en la ciudad de Manta. Y el vehículo en el cual estaban los causantes del hecho es un vehículo robado en el sector de Urdeza hace un mes aproximadamente. Existe una rivalidad entre estos dos grupos, los cuales se encontraron en el lugar y procedieron a realizar la muerte de este individuo. Y en la misma provincia, pero en el Cantón Milagro, sicarios con fusiles asesinaron a cinco personas que se encontraban en un billar. Este crimen quedó registrado en una cámara de seguridad y deja en evidencia cuando cuatro individuos llegan a bordo de motocicletas y abren fuego contra los presentes. La policía acudió al lugar para empezar con las investigaciones. Mirly Macías, Noticias Oromar.